16.840.4 millones de dólares fue el monto que la banca privada otorgó en préstamos por sector económico a los salvadoreños en los últimos seis meses, según lo publicado por la Asociación Bancaria Salvadoreña. Este monto es un 5.6% superior si se compara con el último año, pues al cierre de junio de 2023 la cantidad era de 15.946 millones, es decir, un aumento de 894.3 millones de dólares. ¿Pero en qué ocuparon estos préstamos los salvadoreños? Pues de acuerdo con Avanza, de enero a junio de 2024, 5.589.1 millones fueron solicitados para consumo, es decir, la compra de un bien o servicio, gastos imprevistos o incluso para saldar alguna deuda. Otros 2.791.4 millones de dólares se ocuparon para vivienda, 2.572.2 millones para comercio, 1.653.3 millones para industria manufacturera, además de fondos destinados para los servicios, la construcción y la electricidad o servicios. Pero si hablamos del total de préstamos otorgados por los 12 bancos privados en El Salvador, solo en el último año este financiamiento ha tenido un aumento de 904.9 millones de dólares, pasando de 15.486 millones al cierre de junio de 2023 a 16.390.9 millones al cierre de junio de 2024, mientras que en los últimos seis meses el incremento fue de 659.5 millones de dólares. El índice de préstamos vencidos entre junio de 2023 a junio de 2024 es de 7.4 millones y la mora en la cartera de préstamos bajó un 0.05%, pasando de 1.91% en junio de 2023 a 1.86% al cierre de junio de 2024. Este es un reporte de Fernando Morales.